Muy buenas a todos chicos y que tal como estáis, espero que estéis bastante bien. En fin, que fue el último capítulo, el capítulo fue muy, 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 muy WTF, es que no va en coña, muy WTF con los disfraces, pero bueno, en fin, la cosa es, Kari nos ha querido puni puni, la cogen la idea, de hacer cosplays con animales, literalmente, no sé cómo, pero acaban eligiendo su idea, lo cual ella no estaba atenta porque dice que supuestamente la idea ha cogido de una gorrita que tenía a Kari, este Karim, en su mesita, de un pez globo, creo que era, o pez de su, bueno, que era la cosa, que ahora mismo no le importaba el pez que era. Y pues nada, de ahí surgió la idea de decir cosplays, no sé por qué, pero bueno, pues nada, empiezan a preguntar a tus departamentos, que no sé qué, acaban eligiendo disfraz, en fin, lo han haciendo todo y pues nice, la verdad, acaban gustando las ideas, solo que a Kari está en plan de, lo hice así, lo robando, pero tampoco es que, no iba a pensar mucho, pero bueno, como sabemos a Kari, hasta ya me había dicho varias veces, y lo vuelvo a repetir aquí, ella está trabajando porque aumenta dinero, ella está estudiando en la universidad, y a la vez está trabajando aquí, pues tiene las horas partidas, y pues nada, nuestra querida Pony Pony, pues está normal, tranquila, un poquito como me, creo que no me importa mucho, la verdad, ayudo, pero no, no, o sea, no estaba en plan de, por gusto del trabajo, como que en explicar, explicar Karim más tarde, le hice, o a la misma Goncha le hice que no estaba trabajando aquí por gusto, o porque le gustan los animales, y nada, ella está trabajando aquí porque, obviamente, necesita pagar los estudios, no es como la misma, esa querida Kukuru o Karim, que dejaron su trabajo, o están trabajando aquí porque los animales, no porque quieren ser creadoras, sino porque es distinto, pero bueno, en fin, la cosa avanza, los cosplays acaban avanzando, el mejor fue el de Tiburón del Departamento de Creadores, fue el mejor, pero bueno, a mí yo dice, no, es que a mí no me gusta esta ropa, porque es que, no sé, no, no, no me convence esta ropa, y una, venga, a mí yo póngase la demuestre, que es una milf sabrosona, y al final se lo puso, que luego lo vemos en las imágenes, porque también estaba, por cierto, de Sirena, pero bueno, también estaba, con muchas ganas Marina, con muchísimas ganas Marina de ponerse, de Sirena, pero bueno, y también la cabrón incantuzando a la saquilla Fouca Diosa, que se nota, ahora les mostraré, pero se nota que han pasado los años, se nota que han pasado uno o dos años, se nota, aunque digan que no ha pasado uno o dos años, pero bueno, se nota que se ha desarrollado mucho la trama en Fouca, pero bueno, ahora lo veréis, en fin, pues nada, las cosas siguen aburrando, Akari no sé qué, rayada, vemos a Kuro matada, al final, tienen que pedir los posis para los niños que iban acertando a Palacio, al final, si acertaban todos los posis, les daban un regalo, un peluche, lo que sea, pero que no le llegó un pedido porque no lo pidió bien en concurso, se quedó en el borrador, al final lo decide hacer con Karina y las cosas, Akari se va porque tenía una reunión con una amiga y porque ya también ha acabado su turno, así que pues nada, pero al final la amiga lo cancela, ya se va, y pues nada, pues poca cosa, pueden ayudar, se empieza a llevar un poco más Akari, empieza a cogerle un poquito más de cariño a los animales, no como venía aquí a trabajar y ya está, yo empiezo a cogerle un gustillo a los animales, un cariñito, pero bueno, vemos a Kai, otra vez repito, yo pensé que Kai ya no estaba en este anime, a Kaoru, a Kuya, ay Dios, al otro, el de gafitas, y a... y a nuestro querido Umiya, le... le viste de la historia de él, ay, no sé cómo se llama esa historia, tiene su nombre, pero bueno, era de... parecía como Momotra, pero era el del agua este que controlaba los dragones y bueno, los animales y todas estas cosas, las marinas, pues eso. Ahora lo muestro, la verdad, fue buenísimo, la verdad. Y pues nada más, vemos a Karin un poco más cercana al que tiene más cabeza, que... perdón, que tiene más cabeza, ojalá, ojalá tuviera más cabeza, al que tiene más músculo de cabeza, el jefe de Kukuru, pues, dice, ay, no sé qué, va disfrutado como pirata, no sé qué, por cierto, Karin y Akari iban de piratas sabrosonas, pa' qué mentirnos, pero bueno, el otro jefe que parecía también pirata, aunque a mí me recordaba a Sully de Uncharted, pero bueno, poca cosa más, la verdad, el capitán fue tranquilo, muy de tranquilo, la verdad, no hubo gran cosa, la verdad, fue muy tranquilo, vimos también al niño de de millo, como pingú, iba de pingú, y ya está, hay poca cosa más, la verdad, pa' que me entiendan, capítulo número 19, que tengo que traducirlo, porque no sé qué pasa últimamente con aquí, que no sé qué traducir, pero bueno, capítulo número 19, vale, vamos a surrear todo, a ver, capítulo número 19, vale, adiós, tacones altos, en la cual Tingara se ha decidido para rodar un documental muy unido de los polluelos de pingüinos, que recordemos que habían nacido los pingüinos y el pingüinito, el pingú, perdón, el día antes del rodaje, el equipo de rodaje del programa y la joven fuka, y la joven fuka, Lucas Shiroi, quien era un ídolo, un ídolo, vinieron a una, no me jodas, que viene la Kohai, hostia, que viene la Kohai, vale, no es Lucas Shiroi, es Shiori, Shiroi no es Shiori, la Kohai de fuka, no me jodas, no, la que le quitó el puesto literalmente, y no en coña, aunque diga ella que no, a fuka, no me jodas la Kohai, vinieron para una visita previa, están haciendo un kukuru fuka, y un kukuru fuka, un kukuru fuka, y Dios, están haciendo un itomiku, a la de Kakolín, y el resto, la verdad, para qué me entiendo, es más itomiku, pero bueno, en fin, fuka, se alegró, de volver a ver, a su Kohai, pero por sugerencia, del director, que estaba allí, ella, y Shiori, aparecerían en el programa, como reporteras, recordemos, que, 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 fuka, al final, se, se ya, se olvidó del mundo, espectáculo, ella no quería ya estar ahí, ya vio lo que, quería, estar con Kuro, pero, ojo lo que ha dicho el director, aquí lo que hemos leído, ella, o sea, Fuka, y Shiori, aparecerán en el programa, como reporteras, Fuka trató de negar, encima del terminal, Fuka trató de negarse, pero cuando vio a Shiori, que parecía inquieta, en algún, no me, es que, por qué, por qué, por qué, pobre, 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 Fuka, pobre, Fuka, a Fuka, todavía le pasó lo mismo, que le pidió la Kukai, y no pudo negarse, y no, en coña, no, Fuka, ay, Dios, Fuka, en fin, para ti, bueno, no he puesto la imagen, vale, pero, ahora la pongo, uy, Linchan, no vas a, ha puesto Linchan, de Rikako, ha respondido a Rikako, ha respondido a Rikako, Rikako, eh, malita roba, Rikako, 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 puedo, puedo continuar, puedo continuar, puedo continuar, puedo conti, bueno, no era tan romántico como nosotros, los otros hacían más románticos, otros hacían muy de, seiyus, puedo ya continuar, por favor, en vez, ya, puedo, 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 uy, manga, no me jodas, gracias, joder, voy bajando más, y al final voy a encontrar más cosas sabrosonas de las dos, cosa que no quiero, porque obviamente me van a tentar, me tientan mis esposas, continuemos, coño, por favor, continuemos, no, la puni puni no, vale, a ver, para empezar, vemos aquí a, esta es la doctora, no, parecía la doctora, bueno, es la cojai, 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 gente, banda es la cojai, han crecido bien, bueno, ahora enseñan las fotos, ahora enseñan las fotos de los frances, tranquilos, relajaos, relajaos, sopáis, bueno, fuka con la cojai, kukuru, aquí la vemos aquí también, imagino que estaba con fuka, porque, está encima, ahora también mostraré, no sé si saldrá, pero bueno, saldría un momento que también, kukuru en el capítulo se cabre un poquito, pero estaba fuka ahí para consagrarla, y yo digo, kai no existe, la puni puni, nuestra querida kari chan está ahí sonriendo, está mirando ahí los mofretes seguramente, los cachete, y nuestra querida kukuru en plan de, las quiero tocar, aquí la vemos a fuka rayar, no, aquí ya han dicho lo de fuka, lo de, trabajo seguramente, seguro, si es que lo veo venir, le han dicho lo de, lo de, epa, epa, el trabajo, con shiori, ayudará, seguro que sí, seguro que sí, pa' qué mentirnos, es que seguro que le habrá dicho ya, aquí no creo que ha sido la directora, yo creo que ha sido las dos, la roba novias, la roba novias, le caco, le recalco la calidad, ahora, bueno, es que me rayo, es que yo sigo diciendo que, yo creo que, que lo más seguro es que le ha dicho la kohai, es que lo veo venir, no sé por qué, mi mente está, es que ha sido la kohai, segurísimo, la que le ha dicho, la he convencido con más razón a una fuka, para que haga, la ayude, es que lo veo venir, no sé por qué lo veo venir, pero bueno, antes de terminar, vamos a ver las imágenes, aquí vamos aquí a, la, creo que es la idol, es que ya no sé si es la idol, o no lo es, pero la vemos aquí a Karin, también con ella, es que no parece la doctora, la doctora no es, la doctora no es, porque no lo parece, la vemos a Kaoru aquí esperada, ah mira, los cosplays aquí, es a, a este querido, Kuya, y imagino que este será el Gafitas, esta vemos a Kaoru, es un poquito a lo loco, en plan de, ahora Sai, en fin, bueno, vamos a, encima es lo primero, bueno, para empezar, Marina, obviamente el potencial, ya lo iba a demostrar, la Ruka, no mames, aquí está Pingo, ahora lo veremos bien, pero bueno, Miju, que yo no sé por qué aquí, le han quitado el sabrosón, le han metido las caderas, todo lo que tú quieras, a Miju, pero lo que tenía Miju aquí, se lo han quitado, ¿por qué? no lo sabremos nunca, y bueno, Fuka, ¿qué decís de la diosa Fuka? pues la diosa Fuka, es que va como una diosa ya, y se nota, no solo por aquí, sino por aquí, se nota el paso del tiempo, y es que encima hacen la comparación de la gente, y es que no en coña, se nota, que han pasado los años aquí, para todas, más para Fuka, es lo que decía lo de, lo de que se gritaro aquí, el Kukuru, Fuka, Kukuru Kai está muerto, ya os lo digo, pero bueno, va a ser forzado, así que juntos ya, es que, Kaino está haciendo una mierda, dice, ¡ay, me voy a caer a Kukuru, jajajaja, ya lleva ya 10 capítulos, que no he hecho ni mierda, bueno, 10, o 6, creo ya, bueno, aquí lo que decía, el disfraz de los cosplays, aquí está, ay, Dios, aquí está, super disfraz, de diosa, de ninfa, Akari, Karin de piratas, sobre todo Akari, estaba muy linda, ¿dónde está el Zuli? ¿dónde está el Zuli? Es que, es que, Diosa, Diosa, mi yuba de, eh, perdón, también me hizo una referencia, esto que dijeron que no tenía ni puta idea, esta referencia, que supuestamente son de Powers, una dice que es, Wakana Sakai, y el otro es, Manaka Mukaido, de Nagi no Asakura, no tenía ni idea, yo como la serie de Powers, no me va a ser mucho, pero, me sé de otros, pero bueno, a mí me va a disfrutar, es verdad, ¿cómo coño está viendo? Yo quiero ver a Pingu, tío, yo quiero ver Pingu, aquí estoy viendo espaldas, al hijo de Miju, yo quiero, ojalá ver eso entero, yo quiero ver a Pingu, tío, Pingu es el mejor, ¿veis? se nota aquí que no tenía, y ahora, en la imagen que lo joder, la imagen que veis ahora, pues ya se nota, el cambio, la pasada de años, se ha notado, se ha notado, y en una iba, en un, en, en mod playa, ahí está Pingu, mira el Pingu, ahí está Pingu, tío, está Pingu, ¿dónde está el, el, ¿dónde está el, el, el Sully, que yo he llamado al piyota, es que, literalmente, míralo, es que el, el, el director, el gerente de, de Kukuru, me recordaba a Nathan Drake, y la vez, a Sully, tío, ok, ¿qué quieres que te diga? Es que, sí, lo que era, en fin, poca cosa más que el capítulo, la verdad, fue muy tranquilito, veremos este capítulo, que tiene pinta ya de salseo, porque ya me he metido, la trama de Afuka, y cuando me he metido, la trama de Afuka, la cosa va seria, la cosa va seria, y encima, capaz que a la cojada, se arma el escándalo, banda, se arma el escándalo, veremos qué va a pasar, veremos qué va a pasar el capítulo, así que, pues nada más, yo aquí lo dejo, para que no está en los juegos, el capítulo de, el escándalo de Acuaretín Gara, que está brutalísimo, se está notando, bastante tensión ahora, y poco para que acabe ya, me da lástima, me da lástima, porque ya quedan ya, cinco capítulos en principio, me da lástima que acabe, pero bueno, todo lo bueno, tiene que acabar, ya sabéis, así que nada más, yo aquí lo dejo, a ver qué nos va a traer, el próximo capítulo, vamos a crear, Fuca Diosa, y yo aquí lo dejo, así que, vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!